El Hospital General San Juan de Dios ha dado a conocer que Roberto Estuardo Barreda de León falleció este día a las 11 horas y 35 minutos. Y es que era el centro asistencial en donde se encontraba recluido tras darse a conocer que habías dado positivo a la prueba de coronavirus. Esta mañana se ha informado de su deceso y le vamos a brindar algunos detalles para que usted recuerde este caso que inició en el 2011 con la desaparición de Cristina Zicavisa. Posteriormente a esto, el vinculado Roberto Barreda desapareció y fue hasta en el año 2013, dos años después, cuando se le localizó en México, específicamente en Mérida, en Yucatán. Y fue allí cuando las autoridades hicieron los trámites correspondientes para que retornara a Guatemala y pudiera continuar con el caso en el cual se le vinculaba como el principal sospechoso del desaparecimiento de Cristina Zicavisa. Hay que resaltar que él se encontraba en México incluso con sus dos hijos, con los hijos de la pareja. Esta información en el momento cuando fue localizado en México, hay que destacar que fue también gracias a una llamada anónima, a un mensaje anónimo que llegó tanto a la organización Voces por Cristina y a la Fundación Sobrevivientes, en donde se dio a conocer acerca de la información de en dónde se encontraba el esposo de Cristina Zicavisa, además de los dos niños. Y el ministro de Gobernación de aquel entonces dio a conocer que habló con las autoridades guatemaltecas y mexicanas, coordinaron las acciones para que pudiera retornar. Barreda en ese entonces estaba viviendo en un residencial en Mérida y al parecer se transportaba constantemente en un vehículo de reciente modelo. Parecía que ya era parte de su rutina, ya que incluso los niños estaban estudiando en un colegio, en una institución educativa de la localidad. Y es que Zicavisa, que presuntamente murió a manos de su esposo, desapareció en julio de 2011. Y al inicio, Roberto Barreda fue parte de las personas que dio a conocer de su desaparecimiento e incluso participó en una caminata en favor de la búsqueda de su esposa. Pero posteriormente, un mes después, huyó con sus dos hijos. En septiembre de 2011, un juzgado, el juzgado décimo penal, ordenó el embargo de las fincas de Barreda de León y el Ministerio de Gobernación incluso impuso una recompensa de 50 mil quetzales por quien pudiera brindar información acerca de este caso. Pero vamos a enlazarnos una vez más con Hugo Morales para que nos brinde más detalles de la información que se genera en torno a este tema. Adelante, Hugo. Adelante, Hugo.